Oye, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás que a la calle ninguno podemos salir y en la casa debemos de estar En un mes, tal vez dos, dejaremos de usar el salón Dejaremos pijamas, también el sofá y con llave cerrado el balcón Podremos salir a cenar, ¿quieres que vayamos a un bar? Ay, la, 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 la No me lo puedo imaginar y con mi jertrude y zambar La, 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 la Iremos a un bar Iremos a un bar Pediré para dos una buena paella de arroz Concha fina sardina dorada la sal y unos boquerones al limón Óyeme, llegará, todo esto pronto pasará Déjame que lo sueñe Gertrudis por Dios y a mi gente yo vuelva a abrazar Podremos salir a cenar, ¿quieres que vayamos a un par? La 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 No me lo puedo imaginar y con mi Gertrudis a un par La 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 Iremos a un par Iremos a un par Podremos salir, podremos salir Plátano de Canarias, que yo soy canario Podremos salir a un par, pero te digo una cosa Ay, ¿por qué ha venido esto? ¡Que malas fuertes! ¡Todos amigos chiquitines! ¡Yup! 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 ¡Me he remando, me he remando, mi niño! ¡Me he remando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!